Son las 6 y 7 minutos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a De Nuevo en la Mañana, tan fresco en la lata como en el mar. Natalia Ordaz, Miguel Arias y Quienes Habla, Luis Chaten. Les vamos a acompañar hasta las 9 en punto. Hoy me encuentro transmitiendo desde la ciudad de Miami. Y les voy a decir una cosa, ¿cómo está Miguel? Hola Natalia, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Miren, qué susto acabo de pasar. Acabo de pasar un susto tremendo. Fíjense lo que acaba de suceder. Abrí la cuenta en Twitter y me he encontrado una cantidad de mensajes. Pensé que algo me había pasado. Pero no, resulta que hoy es mi cumpleaños. Lo había olvidado, lo había olvidado, lo había olvidado. Hashtag sí, claro. Hashtag sí, Luis. Hashtag me encanta mi cumpleaños. Muchísimas gracias a la gente que me está saludando desde las 12. Pues muchas gracias. No lo esperaba. No, sí lo esperaba. Eso es muy de ti, a saludar a las 12 de la noche. Pero sí, esto. Dios mío, qué sorpresa tan grande. No hay nada que a mí me guste más que el cumpleaños, la verdad. Y creo que la campaña que he iniciado desde que cumplí años el año pasado es una campaña de 12 meses, la verdad. Para que la gente recuerde que mi cumpleaños, el 8 de abril, funcionó. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias a tantas personas que están escribiendo y encantado. Hoy estoy cumpliendo 49 años. Estoy cumpliendo 49 años. Estoy entrando en la etapa que Enrique Lazo y Mick Jagger llaman adolescencia. Sí, adolescencia prolongada. Es correcto. Fíjense, ya recibí mi primer regalo. Un obsequio de mi esposa, de Simena. Un aparatico que afeita los pelos de la nariz y las orejas. Hashtag chaten viejo. Mi hijo Luis Ignacio también me felicitó temprano. Subió a la cama y dijo, feliz cumpleaños, abuelo. Tan bello mi hijo. Tan bello Luis Ignacio. Sí, sí. Estoy cumpliendo 49, como les decía. Y bueno, estoy muy contento, la verdad. Yo me siento... La verdad que me siento como de 48. Me siento... Ah, bueno. Pero eso está bien. Claro, claro. Se siente que George Clooney es mayor que tú. Sí. Brad Pitt es mayor que tú. Así. Así que, bueno, no les va mal. No les va. Puro guapo. No les va nada mal. No les va nada mal. Ahora estoy cumpliendo, fíjense, son 49 años. Y sigo recibiendo ofertas de trabajo. Televen me propuso... Ayer estuve en conversaciones con Televen vía telefónica. Televen me propuso conducir tan tarde, junto a mi compañera de siempre, Sofía Inver. Un beso, Sofía. Probablemente volvamos a la televisión, pero en un horario más temprano. Sí, probablemente... Dos de la tarde podría ser un buen horario. Un buen horario para Sofía. Miren, estoy tan mayor... Y la verdad es que vengo acusando, recibo el paso del tiempo. Estoy tan mayor que para caerme de los escenarios necesito que me empujen. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo me caía solo? Sí, claro. ¿Lo recuerdan? O sea, yo solito podía salir al escenario, pretender que estaba descuidado y lanzarme al vacío. No, hace falta que alguien me empuje. Porque digamos que la velocidad inicial es una cosa que me cuesta. Pero bueno, es insólito. Hoy, como les prometí, les tengo a ustedes tres noticias que estaba ansioso por compartir. Además que no podía compartirlas antes porque necesitaba que... Bueno, que se fueran confirmando ciertos pasos, que se fueran confirmando ciertos detalles para estar bien seguro de las cosas que les iba a decir. Como les he explicado en los días anteriores, pues no es nada que vaya a afectar nuestras vidas en una forma como quisiera que tuviera yo la oportunidad de afectar sus vidas en una Venezuela tan maltratada como la que tenemos. Pero sí son tres noticias que uno, al considerarles a ustedes familia, pues a quien quisiera más que a ustedes que compartir este tipo de notificación porque uno quiere a la familia. La primera que voy a comentar para ustedes es el lanzamiento de, si me permiten, La Última Noche, el documental. A partir de este instante lo he liberado para que lo puedan ver todos en cualquier parte del mundo, gratuitamente, en mi cuenta en YouTube. Esa es la primera noticia. Esto es un documental que dirigió y se encargó de filmar Héctor Palma con todo su maravilloso equipo de trabajo. En el año 2012 se filmó este documental. Y fíjense ustedes cómo son las cosas de la vida. Si me permiten, es el segundo show que puse yo sobre las tablas en el formato de stand-up. Y yo siempre, bueno, me ha gustado como marcar, hacer registro de estos trabajos para que queden en alguna forma, bueno, para la posteridad, para mi hijo, para que lo disfrute cuando papá ya no esté o como sea. Bueno, este documental se filmó en el Teatro Santa Rosa de Lima, en Caracas. Un teatro al cual a ese colegio le debo yo tanto y le debemos tanto. Tantas personas que en estos tiempos de dificultad para gozar de libre expresión, pues se nos han cerrado las puertas en tantos teatros del país, lamentablemente. Eso va a cambiar. Pero en la medida que esto ha sucedido, el Teatro Santa Rosa de Lima se ha mantenido como un espacio de libre pensamiento. Y eso es algo que nosotros, todos los venezolanos, tenemos que agradecer. Bueno, ahí se filmó este documental. Y se filmó en un formato de testimonial, que me parece a mí muy interesante. Ahí van a ver ustedes prácticamente la explicación de algunas de las rutinas de este segundo show, si me permiten. Intervenciones de mi esposa, intervenciones de mi mamá, intervenciones de Gorrita Rodríguez, intervenciones del equipo de trabajo, sin el cual yo no podría hacer lo que hago. Entonces, para que vean ustedes cómo son las cosas, mientras estábamos filmando este documental, en el año 2012, y las cosas fueron transcurriendo y pasando el tiempo, y por una u otra razón no terminábamos de editar este material, sucedió mi salida y la salida del equipo de trabajo que tenía en Televen. Bien, fíjense ustedes. Entonces, ¿qué pasó? Un documental que estaba hecho para salir primero, terminó estrenándose hoy, 8 de abril del año 2016, después del documental de Fuera del Aire. Entonces, digamos que lo que van a ver, en el mejor estilo de George Lucas, es la precuela de Fuera del Aire. Al momento que termina, el documental que ustedes pueden ver a partir de este momento, ya está librado. Déjenme subir, porque yo estos tres anuncios los quiero acompañar de imágenes en Instagram. A ver, aquí está. Ahí está. Ok, ya ustedes pueden verlo en YouTube. Dura cincuenta y tantos minutos, ¿no? Que es como una décima de cadena de radio y televisión. Entonces, cuando ustedes vean que se prende un mensaje de Nicolás Maduro, ya saben que cuentan con el aporte de este humilde ciudadano de 53 minutos para que se entretengan con otra cosa. Probablemente hasta más absurda, cosa que no creo, que el mensaje que va a dar el presidente. Pero bueno, en fin, no, eso sería como demasiado. Miren, entonces, el documental se pasea por estas cosas que a mi manera, a mi forma de ver, resultan interesantes o divertidas. De cómo mi mamá desmiente parte de una rutina en la cual yo hablo de mi abuela. Ahora, cómo mi esposa acompaña la historia de una narración que hago yo, de cómo ella se queda dormida en los aviones. Y ella también explica el por qué suceden estas cosas. Y particularmente, pues van a ver episodios de mi cotidianidad en una casa donde deseábamos con el corazón la compañía de Luis Ignacio, el bebé que todavía no había llegado. De hecho, hay un episodio en el cual comentamos sobre la pérdida del bebé que tuvimos, bueno, entre tantos intentos por lograr este embarazo. Entonces, esa es la primera noticia. Ya está guindado para que ustedes lo disfruten. Ojalá les guste. Si me permiten el documental La Última Noche, así se llama. La segunda noticia. Permíteme ustedes, sí, para la segunda noticia, subir primero una imagen a Instagram. Esto me va a tomar un segundo nada más. Ok. Ahí va subiendo. Ok, ya subió. Miguel, si tú puedes reproducir la imagen, el audio de la imagen que acabo de subir. Claro. Ajá, por favor. Ahí está. Ajá. ¿Dónde está el nene? Ahí. ¿Dónde? Ahí. Ahí está escuchando a Luis Ignacio. ¿Dónde está el nene? Mi hijo y de Simena, de dos años, señalar el embarazo que tiene mi esposa el día de hoy. ¿Dónde está el nene? Estamos esperando a nuestro segundo hijo. Yo te dije, yo te dije, yo le dije, ¿cuándo viene el otro? No, que no sé qué. ¿Cuándo viene el otro? No, que no, que no. Yo sabía. Sí, señor. Digo nuestro segundo hijo porque estamos convencidos de que es varón y ya tenemos una hija, que es la hija mayor, que ella sabe perfectamente que es la mamá de todos los helados, que es Simenita. Oye, qué bien. Pero muchas gracias, muchas gracias. Estamos muy contentos y bueno, eso es algo que nos tiene muy entusiasmados. Ya son cuatro meses y calculamos que para finales de septiembre o la primera semana de octubre deberíamos estar recibiendo al tercer miembro de la casa. O sea, y es algo que nos tiene. Y el 2018 el cuarto. Muy feliz. Y el 2020 el quinto. No, bueno, nos van a poner... Un equipo de basquetbol, claro. 14 motores. 15, claro. Bueno, quería que fuera el propio Luis Ignacio quien le presentara a su hermanito y ahí lo tienen. La tercera noticia tiene que ver con lo siguiente. Vamos a ver, fíjense. En la vida hay dos tipos de cambio. Los cambios buenos y los controles de cambio. Los cambios ponen a prueba la capacidad que tenemos de adaptarnos los seres humanos, de reinventarnos, de sorprendernos a nosotros mismos y a quienes nos rodean. Los cambios conllevan a éxitos o temporales derrotas. En el primer caso, la sensación es increíble y abre las puertas a nuevos atrevimientos. En el segundo caso, la determinación a ponernos de pie de nuevo, de crecernos y alzar vuelo es inspiradora. Yo, como les decía hace un rato, los considero familia. Primero que nada, a mi familia. Así es. Con el paso del tiempo, mis padres, mi esposa, mis hijos se han ganado mi cariño. Así que ya los puedo llamar familia. Siento familia a mis compañeros de trabajo. A todos ustedes, a Natalín, a Miguel, a Osvaldo, a Oriana, a todas las personas con las cuales he tenido la dicha de trabajar. A todos, absolutamente a todos. A esta emisora para la cual sirvo, La Mega, y para la cual voy a trabajar hasta el 29, viernes 29 de este mes. Son tiempos de cambio y estoy ansioso yo por asumir los míos. Todavía no tengo claro qué es lo que voy a hacer. Hay un proyecto que va tomando forma y del cual les voy a hablar oportunamente. Pero, les repito, ¿son cuántos años, Miguel, ya? En La Mega. En La Mega tenemos 10 y casi. En septiembre tendríamos 16 años. Son 15 años. 15 años. 15 años trabajando en La Mega, una emisora que ha significado para Miguel, para todos los que hemos tenido la oportunidad de pasar por De Nuevo en la Mañana y por todos los proyectos anteriores, un aliviadero. ¿Por qué? Porque de verdad que ha sido un lugar de libre expresión, tal y como siempre lo soñé y lo soñamos cualquiera de las personas que trabajamos en la comunicación. Ha sido un paseo de altos y bajos, por supuesto, emocionalmente hablando, toda vez que nos ha tocado enfrentar momentos dificilísimos para el país, como comunicadores, para estar ahí e intentar acompañarles. Entonces, con una palabra de aliento, con una postura, intentamos valiente, que inspire a los venezolanos a seguir adelante y a conquistar los espacios que nos han arrebatado desde un gobierno dictatorial de tendencia autoritaria como el que tenemos ahora. Llegar a La Mega todos los días ha sido un privilegio, todas las mañanas. Y poder comunicarnos con los venezolanos en Venezuela y en el mundo entero, igualmente, pues ha sido un honor. Entonces, pues, dicho esto, ya lo sabemos, a partir de hoy, en tres semanas, justamente a partir de hoy, vamos a transmitir el último programa de De Nuevo en la Mañana por La Mega. Gracias por estar siempre. Mi agradecimiento, mi amor y mi compromiso con ustedes es para siempre. Sintonizan De Nuevo en la Mañana. Y esta es La Mega. Gracias. Gracias. ¡Aplausos!